Mi nombre es Osvaldo Enciso y me dedico a dictar cursos y consultoría con programación de neurolingüística PNL. El tema que vamos a tratar hoy es del inconsciente. El inconsciente es el desconocido que habita dentro de nosotros. Es aquellas cosas que nosotros sabemos que ocurren, pero que no tenemos una explicación normal, habitual. El inconsciente es aquello que hacemos así, sin pensarlo, automáticamente, de una manera que no lo sabemos cómo. Son casi siempre aquellas conductas indeseadas repetitivas que se originan en los registros que guarda el inconsciente entre nosotros, registros que vienen desde nuestra concepción durante el tiempo de permanencia en el vientre de mamá, en nuestro nacimiento, en nuestra niñez, adolescencia y en el día de hoy. En el día de hoy tenemos millones de registros en el inconsciente que se ubica en el hemisferio derecho del cerebro. La pregunta es, ¿qué efectos tenemos los seres humanos cuando no traemos del inconsciente al consciente los registros negativos, dolorosos, hirientes, graves? Pues que nos causan aquellas cosas que tampoco tienen explicación. Estrés, ansiedad, miedo, culpa, angustia. Angustia, aquella desazón que nos da de vez en cuando es porque hay un registro negativo allá en el interior nuestro que nos está causando algún daño. Si no extraemos esos registros, lamentablemente los somatizamos. Ese es el origen de la enfermedad. Es el origen de todos los dolores físicos, emocionales y mentales que vamos a tener durante el curso de la vida. Mediante la meditación, mediante el yoga, mediante una vida sana, disciplina, con ejercicios, teniendo el cerebro activo permanentemente, vamos nosotros teniendo la posibilidad de eliminar parte de esos registros negativos. La aprobación neurolingüística nos invita a todos nosotros a ver cómo llegamos a ese interior nuestro, cómo podemos vernos a nosotros mismos, de qué manera nos escuchamos a nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo nos amamos. Y solamente mediante ejercicios que lleguen a la profundidad de nosotros mismos extraemos del inconsciente esos registros que nos pueden hacer mucho daño en el transcurrir de la existencia. Muchas gracias.